Hola, el día de hoy hablaremos sobre los aceites esenciales más afrodisíacos. Según la Ayurveda, cada ser humano tiene una sensualidad innata y podemos dejarla florecer con ayuda de los aceites esenciales. Entre ellos tenemos al aceite esencial de rosas, tenemos el aceite esencial de jazmín, de ylang ylang, los aceites esenciales cítricos y también el aceite esencial de salvia esclarea. Obviamente va a depender de tu dosha y no olvides acompañarlo de un estilo saludable y una suplementación de acuerdo a tu constitución.